Hoy te traemos las noticias sobre GP de Hungría de F1 pero antes y suscríbete al canal y síguenos en todas las redes sociales estamos como Farsports Mexico. El GP de Hungría de F1 2024 está a la vuelta de la esquina. Aquí tienes algunos datos interesantes sobre este emocionante gran premio. Medalla deportiva dorada El piloto más triunfador del GP de Hungría es Lewis Hamilton, con 8 victorias, el doble que el segundo, Michael Schumacher. De los pilotos actuales, también han ganado en Hungría. Fernando Alonso, su primera victoria en F1 en 2003. Daniel Ricciardo 2014. Esteban Ocon 2021. Max Verstappen, 2022 y 2023. Coche de carreras en equipos, Williams lidera con 11 victorias en el GP de Hungría, cuatro más que las siete de Williams y Ferrari. Flechas antihorarias La carrera del GP de Hungría F1 2024 será a 70 vueltas al circuito Hungaroring, lo que equivale a 306. 67 kilómetros que los pilotos tendrán que recorrer el domingo. Lewis Hamilton, el piloto más exitoso en la historia del GP de Hungría, ha acumulado 8 victorias en este circuito, duplicando las cuatro logradas por Michael Schumacher, el segundo en la lista. Este récord subraya la habilidad y consistencia de Hamilton en el Hungaroring, un circuito técnico y desafiante que ha favorecido su estilo de conducción a lo largo de los años. Rombo naranja pequeño entre los pilotos actuales que también han saboreado la victoria en Hungría se encuentran varios nombres destacados. Fernando Alonso logró su primera victoria en la Fórmula 1 en el GP de Hungría en 2003, marcando el inicio de una carrera exitosa y de alto perfil en el deporte. Daniel Ricciardo se impuso en el GP de Hungría en 2014, demostrando su capacidad para ganar en una variedad de circuitos. Esteban Ocon sorprendió al mundo de la F1 con su victoria en 2021, un triunfo significativo en su carrera. Max Verstappen ha dominado recientemente el Hungaroring con victorias consecutivas en 2022 y 2023, consolidándose como uno de los pilotos más formidables de la parrilla actual. Rombo naranja pequeño en términos de equipos, Williams se destaca con un total de 11 victorias en el GP de Hungría, liderando en este aspecto. Este registro histórico supera las 7 victorias acumuladas por equipos como McLaren y Ferrari, subrayando la era dorada de Williams en la Fórmula 1 y su capacidad para dominar en el Hungaroring. Rombo naranja pequeño la edición del GP de Hungría F1 2024 promete ser otra emocionante competencia. La carrera se disputará a lo largo de 70 vueltas en el icónico circuito de Hungaroring, con una distancia total de 306.67 kilómetros. Este trazado, conocido por sus curvas cerradas y secciones técnicas, siempre ofrece desafíos únicos tanto para los pilotos como para los equipos, haciendo que la estrategia y la habilidad sean cruciales para el éxito. Este contexto histórico y competitivo asegura que el GP de Hungría seguirá siendo una de las carreras más anticipadas y emocionantes del calendario de Fórmula 1. Calendario horarios del fin de semana. Entrenamientos libres 1. Viernes, 19 de julio. 0530H México. 0630H Colombia, Panamá, Ecuador, Perú. 0730H Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay. 0830H Argentina. Entrenamientos libres 2. Viernes, 19 de julio. 090H México. 10.00H Colombia, Panamá, Ecuador, Perú. 11.00H Venezuela, Chile, Paraguay. 12.00H Argentina. Entrenamientos libres 3. Sábado, 20 de julio. 0430H México. 0530H Colombia, Panamá, Ecuador, Perú. 0630H Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay. 0730H Argentina. Clasificación. Sábado, 20 de julio. 080H México. 090H Colombia, Panamá, Ecuador, Perú. 10.00H Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay. 11.00H Argentina. Carrera. Domingo, 21 de julio. 070H México. 080H Colombia, Panamá, Ecuador, Perú. 090H Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay. 10.00H Argentina. 10.00H FEMALE, Panamá, Ecuador, Perú. 060H energia. 10.00H country. 080H Hm slip, Bybuat, Panamá, Ecuador, Perú. 050Hrophy. 050H Colombia, Panamá, Ecuador, Perú. 060H Europa,